¿Una fogata era eso? No, era una torcha Las antorchas no se tiran Sí, ya sé, pero... Y mira, uy, qué raro que no debía estar torchas Uy, no solo en ahí misma Uy, chamada Quizás vamos a ir a Antiguo a ver las antorchas Sí, vamos, papi Eso no es hoy ¿Cuándo es? Es el domingo Uy, mañana empieza Yo pensé que eran hoy Sí, empiezan hoy una que otra Pero primero día es mañana Para llegar a las 12 del domingo Mañana no tengo clases, ¿verdad? Sí, a las 11 Uy, mañana más temprano ¿Qué te aburriste, Ari? No Como estás hablando, quién sabe No, o sea, ya voy casi 3 días a ir Sí, así te va a tocar las próximas 3 semanas 4 días a la semana ¿Cuánto días? Pero ya se vuelve a ir todos los días Y luego 3 días Ahorita te estás metiendo en el intensivo ¿Qué significa? Que te van a dar varias clases Tal vez el segundo año Ya solo te meto a 2 No, porque ya lo vas muy poquito 4, 5, meterme Se puede meter hasta todos los días Si uno quiere Ah, meterme todos los días si quieres Clases dobles todos los días Ah, mejor dobles Ah, sí, pues Pero hay gente que recibe dos clases Hay que dar las noches Dos clases seguidas Ah Te quedas ahorita Y te quedas para la siguiente A dormir, qué miedo Ah, me voy a esperar Entonces, ¿qué dijimos? ¿San Martín o Friday? ¿Cállate, Diana? Bote, sí Ay, no sé ¿San Martín? ¿San Martín o Friday? Yo no sé cuál de los dos ¿Qué almorzamos? Nada ¿Qué almorzamos? Desayuno Desayuno ¿Y el café? Sí, pero era Pupusa Humelet 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 Qué rica estaba mi comida Sí, estaba buena Ah, sí estaba rica Sí, estaba buena Humelet Estaba buena Tres, dos Pero si te dieron bastante Más más el kefir, ¿va? Me quedó un montón Sí, un montón de comida Sigue diciendo pues, papi ¿Qué vas a escoger, mamá? Hay que escoja a él Yo hoy se lo dejo a su gusto ¿Qué vas a escoger, papi? Porque yo cualquiera de las dos Está bien Papi, ¿qué vas a escoger? Uy, lo llama Hola, Eli Ay, mira Habiéramos pasado con las Américas Comprar el champú La perra Sí Me urge la crema La crema es de la crema Y si, señor Y ahorita va a estar abierto Nada es que es el hospital Es 24 horas, ¿va? Ah Rápiz freno De ahí aquí también Sí, le voy a tener que comprar Esas llantas ¿De cuál es? Puchica, pero otra vez Se hizo mil quetzales A la ranchucha En ningún lado tienen No Y eso cuando irán a tener ¿Por qué ni le compras a Borch? Uy, ellos las revienden ¿Cómo así? Las dan en ocho mil quetzales Estoy pensando, estoy pensando Y vos te lo vas a llevar Y allá, ¿dónde compraste? Los del pasado No, ahí Y estas no le quedaban Y aparte tenía chichón A la hoja O sea, de todas, todas No se podía Era muy grande Bueno, que se cargó los pobres Patojos esperándote No, y no estaban atendiendo El desvejo También Pero ellos no son los dueños ¿Vas? Tal vez sí Yo creo que sí Porque ellos hablan De las exportaciones Son parieles tal vez Vamos a ver TGI Friday TGI Friday Vamos a nuestro restaurante favorito Applebee's Ya vas No quiero ir a esa cosa fea Un chobolo Yo solo porque no quería alegar ese día De que estaba mala la costilla No a ti esa Cuando tiene que alegar no alega Cuando no tiene que alegar no alega Ya es la mala calidad Cuando mira Tú notas Como le dije Un día a mi hermana Tú notas Donde ya el servicio Es malo en un lugar Y que no lo vas a cambiar A alegando Cuando ya en un lugar Te dan costillas recalentadas Como en Applebee's El domingo No tengo que ir a hacerse natación No Ay Pero vas a ir a nadar Porque Nayeli quiere ir a nadar Sí Igual Me voy a hacer unos clavos Pero no tengo Como si yo no traje de baño O si tengo mami Ay Ariadna Se mueve las revoluciones del carro ¿Por qué? Está bajando ligeramente ¿Qué revolución? ¿Dónde viajes? ¿Dónde vamos a ir? Sí, se está moviendo un poquito ¿Dónde vamos a ir papi? Y se siente en la vibración del carro Que no es tan pareja No, se siente como que Ay mamita ¿Y qué pasa con eso? ¿Están malo entonces? ¿Alguno sabes? Mira le salió un roto Le llenó un día No puedo ver qué decía San Martín Sí, queríamos el papián O el plato típico ¿Y a qué San Martín iríamos? Al de Cayelá Al de Majadas ¿A qué quieres? Mañana vamos a la abuelita Ya no hemos ido a la tienda abuelita Uy ¿Uy qué? Cargó su bumper ¿Qué? Como que se estrelló con algo Y anda Como que atropelló a alguien Y anda arrastrando su bumper Lo vieron Todo el mundo lo vio No lo vi yo Anda arrastrando ¿Cómo logró un chucha? En el 6.50 ¿Cuál apurreía? 6.50 6.50 Ah, la gran Ese como que se estrelló con algo Y anda huyendo ¿Con alguien? ¿En serio? No, con alguien ¿Cómo va a andar huyendo? Si va a paso de tortugos ¿Ajá? No sé Bien Esas escapar de alguien No, así como yo a ese tipo Esas escapar Dale 73 74 69 68 67 Sí, ahora está diferente el motor va Mejor que antes va Ya con la caja buena ¿Y ese chicharrito qué es? Chicharrito Mira Eso ¿Cuál? Ya se quitó Eso Algo está temblando Deben ser los Algo está temblando ¿Cuándo a mí? ¿Qué mando? Cuando bañemos mañana Pasado mañana el domingo A la piscina te va a enseñar Los clavados que nos han enseñado Y no te estamos viendo en las clases Pues mañana nos los enseñas En tu clase Y también el domingo Y Mateo de mal humor ¿Y cómo estaba cuando yo estaba ahí en la...? Vaya a hostigar Yo con gran dolor de cabeza Yo lo voy a decir Joder, hijo de... Y papi... Yo vi que lo tenía papeles tiernos Ay, yo le dije agarrarlo Ya me tiene cansada ese niño Y lo agarramos tiernos Es que jefe bien sentadito Ahí cómodo Y el patojo vaya a darme lata Sí, bien muy chido Ay, no Yo veo que jefe... Uy, o sea, tú no estabas prestando atención a tu clase Yo estabas chismoseando, entonces Yo estaba prestando... ¿Te diste cuenta de todo eso? Me está... No, me di cuenta Que solo... Eso es lo malo de... De poner la atención en algo que no debes Sí, prestando atención a la clase ¿Cómo puedes prestar atención a las cosas al mismo tiempo? Sí, estaba ahorita sentada No, mami Mejor deberías observar Cómo lo hacen tus compañeras avanzadas Sí, observo Eh, viste cómo... Hoy sí toqué el fondo de la piscina ¿No? Ajá, nadé por la cienita No lo regañan ahí Y te dicen que toques el fondo Que trates de tocar el fondo No, yo lo intento Pero ahí sí se siente otra profundidad diferente, ¿verdad? Sí, pero el que me enseñó como así Y nadar como... Más o menos, ¿verdad? Bueno, ya sabía Pero no tan... Te están enseñando la forma correcta de hacerlo Bueno, la que me enseñó más o menos Nos iba cuando fuimos a Matique Bay Fue Raquel la que me dijo que podía nadar al fondo Pero Raquel si ella nunca se quitó sus salvavidas Ay, papi... ¿Cómo iba a llegar al fondo ahí? Papi en la piscina de niños en Matique Bay Ah, la chiquita Ajá Ajá Ay, se sentaba Ya te entiendo Hubiera me ido a comer Te Fratelli el pollo como aquel, me gustó No pedía Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, Te Fratelli, vamos a pedir eso A la cachatura, me gusta Sí, eso vamos a ir a pedir Tienes razón, tiene Se va a enojar mi hija porque dije eso No 100 puntos Te voy a dar un reconocimiento por eso Es que miren, el pepeán es bien poquito lo que van a dar Sí, no te vas a llenar, Ari Y no nos vamos a llenar, Ariana Eso es cuando no nos cargamos mucha hambre En cambio en la cachatura te dan dos pechugas Te estás retorciendo de la cólera, mi amor Sí, ya la escuché Sí Me está odiando y me está tratando Ay, Ariana, no te creo, no No, estoy en que decir Ay, ya odio a mi mamá, dijo No, hombre, ¿cómo? No dije nada Detesto a mi mamá, dijo ¿Por qué habla, dijo? Y no, ayer fue que venimos a Te Fratelli Sí, ayer fuimos Ah, sí, creo que Pero pediste Langosta Ay, no, yo no vuelvo a comer langosta A mí no me voy a usar langosta La única langosta que me la he disfrutado Es allá la de El Amigo Ah, pesada esa langosta, feo Ah, sí, huele, hombre Ah, vaya La salsita que era rica Olía feo No sé si era rica Ahora, ¿qué día es? Viernes Pero que raro que Ah, vamos, hubiéramos ido a Campero Oye, es viernes ¿Y qué? Por días que sale No podemos ir a Campero Ah, qué pasa No solo de langosta vive el hombre Langosta, qué bien, hija Peo ¿Qué, hombre? Ah, eso tú sabrás No Yo porque Yo no tengo Comer Entonces, ¿por qué dices que huele a eso? Ay, no puedo Ay, qué cochino Ay, yo no quiero comer Trae langosta Esa langosta no me gusta Ay, no me veo Uy, a mí como que me quiere doler la cabeza Ah, a mí sí andaba Mira, va sobre la línea Va sobre la línea Yo sí andaba con el dolorcito Uy, ya Haciendo dolor de cabeza Pero la coronilla Siempre apartemos tiempo en esas mini carreras Mini carreras ¿Qué es eso? Lo que hicimos hoy en la clase de natación Ah, sí ¿Cómo pierden el tiempo ahí? Esperando a Ah Se van como Como 15 minutos de la clase Haciendo fila Sí Pero veo En lo que estamos atando Y luego volvieron a hacer una media fila Sí Y no vi que volvieron a hacer Ajá, no hicieron nada Ya nada, ¿no? No hicieron mucho nada No 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 La clase De Ayer Hicimos una fila Pero ya nos fuimos Nos fuimos a jugar Y te hablan las niñas Sí Y fueron las mismas niñas de ayer, ¿no? Ah, no Esta creo que no No es que no me acuerdo muy bien A ver Es que con gorros y con lentes es difícil de reconocer Sí, es que hay un grupo naranja Morado, celeste, que soy yo Un montón de grupos y morados Porque ya creo que hay gente En serio Sí, un montón de grupos Y no pelea a la niña No, conmigo no Uy Pero ahorita del grupo naranja Que interesante Me dijo Yo tengo dos amigas Y quienes son Le diré que me están hablando La del gorro azul Y la del gorro naranja Porque no las reconozco Gracias, señor Oh, ¿qué dijo? Mira, pues ¿Cómo así, bebé? ¿Qué está haciendo ahí? Ok, mira Estábamos No Es que estábamos haciendo la filita Y entonces ahí me habló La del grupo naranja Entonces ya Pasó bastante tiempo Que estamos hablando Y me dice Ya tengo dos amigas Y ya tengo Y también fíjate que yo Ya tengo dos amigas Y quienes son Le dije yo Ella me enseñó Y tú Ah No me crees No Mira que lleno está No veo nada lleno Chuf, chuf ¿No me crees? Sí Lo que voy Es que rápido Se hacen amigas ¿Y qué les queda? Mira que lindo Bien, dicen Que los niños En un segundo Se hacen amistades Pero, por ejemplo Las del grupo del viernes No las vas a ver mucho ¿Por qué? Porque solo es Solo son Estás reponiendo clases Dos viernes Nada más Que vas a estar ahí Entonces tal vez Las del mar Las de El domingo El sábado Ahora vamos a ver Te lees esto Pues sí Me duele la cabeza De ver Te lees Si a mí como que me quiere doler Aquí Esta parte Ah, eso es estrés ¿Entonces quieres doler? Aquí Esta parte Ah, eso es Oh, ese estrés Así Así dijo Que te doles En esta parte Estrés Te duele aquí No se quede Ya hago carra Ahí me salió El enfoque Ah, E, A, B, C, D, E, F, G Ah, es que ayer vino Martín Ricky 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 Martín Gay Sí Ah, ese es el gay Y él es el que promueve la agenda 2030 Él es el embajador de la agenda 2030 ¿Cómo así? Él es el símbolo ¿El símbolo de qué? De todo eso que tiene que ver con aborto, sexualidad y cosas así O apoya eso ¿Y qué pasa, pues? No le vayas a pitar, tranquilo Dale pa' atrás Cuidado Está re loco, ah Le deben estar pagando, ve Para hacer eso Ahí va a ver Steve Morales, ve Ahí ese Steve No me sepatizaba mucho Ahí va a ver Que gran jute Uy, te estás burlando, ah ¿De quién? Que es plana No, ya, gran campana ¿Hay libres? No sé Si está la Paola Paola, no Paulina Paulina, Paola O Paola Paola Paulina, Paola Está bien, pa' Yo ya me confondo con mi mamá No, va a entrar Uf, aquí están esperando No, está Paola ¿Quién está? Está el gordito No, está la de ahí Está los dos, Paola Los de a siempre No, es azul, no Está la del otro Ah, sí está Ah, pero ahí está la una de azul No, el de azul es El de azul Ah, este que no hay pues No hay ahorita Buenas Eh, ¿te deseaba estacionar? Sí, voy a esperar a que se libere uno Ah, va a estar ahí Gracias Me voy a quedar aquí para mientras tal vez más al rato se vacía Que se te cobra Cabal, aquí estás Como está, ese es de Cayala, como que nos vigila Es de Cayala, papi Bueno, llegamos En puesler